Y seré más que un montón de nada Siempre esperándote en el lugar que vos ya sabes Yo sin vos no puedo creer más que un montón de nada Y nada, es demasiado poco y no me alcanza para ser Rápido, vení para acá, no me oís mujer que te estoy llamando No aguanto un minuto más, no aguanto un minuto más Si casi no lo puedo creer que tengo el alma congelada Siempre presintiéndote mientras fumo y tomo café Sin vos no puedo creer más que un montón de nada Y nada, que son ruinas que me aplastan Rápido, vení para acá, no me oís mujer que te estoy llamando No aguanto un minuto más No aguanto un minuto más Estoy esperándote No aguanto un minuto más No aguanto un minuto más No aguanto un minuto más Estoy esperándote No aguanto un minuto más Me dejaste pensando Con esa historia, se me infló un poquito el pecho ¿Qué historia? La historia de esta De la señora ¡Eh!